Yo esta situación la denuncié hace 13 años atrás. ¿13? Fue una de las primeras que salió. La primera. Sí, me mataron porque en ese momento todos lo defendían y yo veía que era... ¿Lo denunciaste en la justicia? No, en la justicia no, porque a mí no me pasó nada. Yo lo que conté es porque en un momento alguien lo menciona y digo... Me dice, vos también, no, yo la verdad que no, no lo recomiendo, no me parece que... Pero no te fue mala vos porque te veo perfecto. A mí no me fue mal. ¿Por qué no lo recomendabas en su momento? Porque... Hiciste alusión al lugar donde se operaba. Pero vamos a ir parte por parte, perdón, porque yo no estoy entendiendo y supongo que el público tampoco. ¿Hace 13 años te operaste? Claro. ¿Y qué denunciaste? No es que denuncié. ¿O qué hiciste público? Hice público que el contexto donde para mí tiene que hacerse una operación no era el que él... Era un departamento, vamos a decir la verdad. Era un departamentito. Una habitación de un departamento donde operaba. No tenías... ¿Eran los inicios de él? Sí, acá sí. O sea, venía de otro país. En ese momento no se te dio mucha bola por ahí, o se puso luz en lo que contaste, porque había como una pelea con la exmujer, entonces parecía que era una pelea de vedette, más que nada. Claro, exactamente. ¿Pero vos contás que te operaste o no lo decís? Yo conté que me operé, por supuesto. ¿Pero qué te operé? ¿La bolsa de los ojos? Las bolsas de los ojos, correcto. Entonces... ¿Fue una cirugía plástica? Sí. ¿Y te puso algún problema? ¿Por el problema? No, no, no. Bueno, ahí cuando es bolsa no es poner nada. Se me infecta, obviamente, se me infecta esto, pero yo me voy y termino con otro cirujano arreglando la situación. Y además, eso es una cirugía plástica, y él ayer dijo claramente que los pacientes saben que yo no soy cirujano blanco. No, no lo sabíamos. ¿Hasta ese momento? No apto para eso, en un departamento. Por eso, es como que... Andrea, ¿pero vos cuándo viste que te operaron ahí? ¿Cuándo vos te diste cuenta después que te operaron? No, no, yo en el momento me quería ir. Yo con la persona con la que fui, decía, mirá, esto está bien. Es ambulatorio, porque hay cosas que son ambulatorias. Claro, a ver, no era... Te operan en la cocina. Una cirugía de párfano es ambulatoria. No es ambulatorio. Hay infecciones, chicos. No existe sin un día menor. La asepsia tiene que estar en todos lados. Yo cuando fui, yo no sabía dónde él me iba a operar. No es un quirófano, es un departamento. Claro. Cuando yo estoy cambiada, estoy siendo llevada... Te pusieron camisolín, fuiste caminando, porque no sabía en dónde era la operación. Cuando te dijeron es acá, ¿qué pasó? Cuando yo estoy cambiada, me llevan de una habitación a otra habitación... En un departamento, no en una clínica. ...el contexto, bueno, me quedo ahí. Me quedo ahí como diciendo, ¿qué hago acá? Claro. O sea, uno esperaba una situación, más allá de que fuera un departamento, de un contexto que... Un quirófano. Que tiene que ver con ser un quirófano. Lógico. O sea, todo el contexto. ¿La anestesia te dio local? Yo ya entré casi dormida, por eso te estoy diciendo que fue para mí... Claro, que ahí no podía decir. Era la primera vez que te hacías una plástica. Que una mujer o un hombre, supongo, cuando se hace una plástica, hace averiguaciones, porque no sabés cómo va. Yo reconocí en eso que es lo que yo hoy digo. Yo hoy voy a un médico y le pido absolutamente su historial. Pero Andrea, ¿por qué aceptaste operarte ahí? Claro, eso es lo que yo digo. Yo entro a un lugar que era, digamos, era un consultorio. Por eso. Pero antes, la consulta, vos fuiste por referencia, te habían dicho, es bueno. Claro. Vamos en contexto. Él era el marido de Pamela Sosa, que era una vedette que trabajaba en un elenco. Que la cambió mucho. Claro. Ella lo que hacía era... Bueno, y en ese contexto, ¿estaban en una revista de Carmen? Exactamente, éramos compañeras de... 20 vedettes había ahí. Sí, estaba Daniela Cardón, estaba María Eugenia Ritós, Silvina Luna. ¿Quiénes más estaban? Bueno, no importa. Bueno, como es todo, que se pasa la buena... Fue por referencia. Mirá, esta persona hace esto que está bueno.